Ajá, es que está bueno para el ejercicio. Ya no aguanto, ya no quiero jugar. Es que no, pues ya el cuerpo ya no es igual como... Si, de pequeño me daba risa, hoy me aburre. Vamos a ir. Pao tenía que no jugaba esto, Nayeli. Mire, no es por nada, pero cuando estaba el niño, pasaba todo el día jugando esto. Yo no hacía divertido. No, pero el tío es bonito. Yo no dije que el tío lo jugaba porque no... ¿Y por qué la norma como de lado salta? Diferente forma de saltar. Porque yo... Para más equilibrio. Ah, menos bajar. Menos probabilidades de pisar. Entonces no voy a jugar. ¿Qué le hace el whister ese? El ape de helado así, ve. ¿Por qué lo trajeron una botella? Tuvo pulso. Es que es un destino de la fuerza o que vale que no cae. No le cae. No le cae. No le cae. No le cae la raya. Si te cae una raya que no vale. Si cae, si no vale, pero si... No le cae, si no vale. No le cae. No le cae, si no le cae, si no le cae. No le cae una raya. 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 Va, a ver si hoy sí da cierta. No le cae una raya. Un destino de ahí va. Hoy la voy a tirar aquí para que le cae. Sí, va. La tira un metro antes del cuadro. La bolsa le da igual a más. Por un lado, de veras, para los ángeles... Es la ventaja del pie, cuando, ve. Yo eso me da miedo a mí. pero porque ella salta asi? porque ella salta al lado ahora va a una ala cualquier ala cualquier ala cualquier ala ay 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 las alas estan enumeradas no es en cualquiera el cielo tiene numero asi como es ya pasa la segunda ala yo voy aqui entonces no se puede en cualquiera de ultimo va yo voy despues de la carta miro 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 se va a cambiar desgraciado no me traete una de arroz una arroba traete mejor mira ahi tienes que quitarle el diablo es una catalella es una catalella en cual era la otra ah la emily ah la emily va despues de la emily yo juego esto con mi suegra el mas grande es la mejor eso no suena los carcañales a diferencia que cuando jugaba asi pequeña no me dolia el piano ah y hoy si ya y hoy ahi va antes se divertia ah a mi lo que si me gusta bajar la madera chingada ah es que es cierto solo es un piedra ah si porque esta ocupada la otra ala ahi si la rego ah no porque tiene la de ella se puede apoyar mire ve esto de bastante concentracion concentracion cierto uno se desconcentra hay en cualquier lado y aqui nosotros le decimos ahi te toca pero ahi es que se le puede poder inventarnos una mas larga mas larga yo pense que le iban a hacer mas larga mas larga mas larga niveles de dificultades porque tenemos mas patas con regla dependiendo de la regla que le pongas ahi ya iba llorando el sapo porque no le acepto la azucar ah crees que una roba de azucar traia una roba y que paso se puede y si no lo hace pierde no fregué Nayeli es que el Whistler no me ayuda agarra la prenda ella tiene que poner el pie el niño aquel a jugar venga a jugar antes el le venía a jugar asi llegaban los niños cuando se iban a decir asi vamos es que el Whistler va pues concentracion concentracion para jugar la norma si ella va a llegar a la final lo malo que tiene lo malo de las alas cuando estas ocupadas es que no descalza el pie todas las pies cuando las alas estas ocupadas no descalza el pie y como sabe como sabe usted se recuerda a su edad vamos Cata vos sos la experta bien concentrada la Cata que esta bicha si sabía jugar es que esta bicha todavía hace poco si todavía ha jugado hace poco hace poco jugaba hay cabalito iba la otra yo de chiquita si sabía pero ahorita desde esa edad para acá yo no he jugado esto ni chibola nada es del canal ya no ha jugado ajá ya no antes si salen estos pasajes así como mi día de 8 años si y se olvida déjale 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 un solo salto un solo salto un solo salto con una pata yo siempre salía yo siempre salía peleando con mi hijo ajá solo para eso ajá ajá imagina si hubiera caído en el guiste ahí ahorita va a quien perdí pero donde lo pongo donde iba desde aquí tienes que analizar cuando antes de salir como va a saltar ya tiene que llevar como va a saltar va porque tiene que haber impulso y todo ay ya estoy sudando ya está ya está gordita ya está gordita pasa ya le duele va a quedar a sentir débil la pata va Nayeli ya está aquí va a estar para mí porque la Nayeli ya va ahí 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 con impulso con impulso con impulso con impulso si llega si llega si llega si llega si llega ajá eso es lo que yo digo si llega si llega si llega ay tal vez tal vez quiero vehículos quiero y yo como no va a llegar man nunca más si llega si esa llega esa brinca dupe hay si llega si llega si llega si llega luna la ciudad la ciudad vieja si llega quién va que va la Norma la Norma si llega mira y ahora no tienes que ir de lado no te va a fregar mira tu pie chiquita no no tiene por qué saltar así si llega pero como que un coge los pies antes la norma como que agarra el impulso pero después encoge los pies en el aire algo si ya le mira la gata si llega la camila todavía juega con chinga eso lo quito lo quito la dificultad una garañola pensé que en esa iba viejo viejo no puchito gripa de pollo el buche y tu puchito pues hey jajaja jajaja a los chuchos los van a ver jejeje jajaja Juan Emilia dale a la derecha a la derecha recuerda hay un bistec dos hasta allá two tiempo que la dejamos y cuando van a 7 la nieve cuando es difícil la vez pasadas patio lineal yo ni que era la vi no pasa no pasa no pasa porque iba nunca pasa si no que chiste tiene si no así se va a ir avanzando voy perdiendo pero voy avanzando no tiene lógica pero el primero que va a ganar es el que va a llegar a la cabeza si normalmente se viene y regresa también pero ahorita antes me hubiera dicho eso y no hubiera volado mi mente jajaja esta bicha cochina va la primera que llega a la cabeza gana el juego niña compórtese Norma hay premio va vaya hay premio como fue hay premio para todos para el que llega a la cabeza primero con gusto viejo llegué pero la otra la otra para más esta cabeza que no sabe este es guajaruti 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 mire ahora esta al marido mire la mire la catalella mire la catalella ¿quien va? quien va? catale ella y aquí tiene cabeza vaya catale ella vos puedes catar esta más fácil si alcanza a llegar si pero porque ponelo dos pies tienes que darle bastante impulso también pero pones los dos pies ahí es la ventaja si llegaste vendió si llegaste vendió es que esta bicha si ha jugado esto es la ayuda grandes patas que tiene no si patas las patas siete es ella supongo o ocho ocho son puches jamás puchesle 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 hoy se la regaste ella tal pedacito que se te cayó por allí mire la pues mire la pues mire la pues mire la pues a la calle oíste lo pues atorró a la váyemele esta sirviendo de ejercicio vaya ya no voy a sentar tuyo mire ah si es cierto pero lo puedes agarrar de la ala también es tuya mire ah si tienes que agarrar de la ala la tenia ah de la ala tienes que agarrarlo con un solo pie ah cabal vaya ahí va la raya ya puede poner ya te puedes apoyar el otro pie también había veces que no nos dejaban poner las manos para recoger el raya no otra vez otra vez la raya otra vez sí en los dos pies pusiste así saltaste por eso te acabo de decir fíjate cuando pa que no patea raya ey por que me patea a tu en la madre no en la misma va se enojaba en la misma va siempre ah si porque ay no emely falta de concentración falta de concentración falta de concentración ya dijeron esto es de concentración y ahí toman este esfuerzo